Música ¿Cuántas veces sufrí? ¿Cuántas veces llorando? A Dios me pregunté dónde está, porque quiero encontrarlo Si estás cerca de mí, o en países lejanos Llévame donde esté aunque allí, yo me muero en sus brazos Yo me muero en sus brazos De repente el cielo se abrió, y un sol grande me iluminó Era él que me sonrió, el dueño de mi vida Me contó que a Dios le preguntó, lo mismo que le pregunté yo Descubrimos que juntos cumplíamos sueños dormidos El tuyo y el mío Un amor, un amor verdadero llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo llegó a mi vida Un amor que despliega las alas, un amor que ha tenido en mi almohada Ese amor el que tanto esperaba llegó a mi vida Un amor, un amor verdadero llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo llegó a mi vida Un amor que despliega las alas, un amor que ha tenido en mi almohada Ese amor el que tanto esperaba llegó a mi vida Música 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 De repente el cielo se abrió Y un sol grande me iluminó, era él que me sonrió, el dueño de mi vida Me contó que a Dios le preguntó, lo mismo que le pregunté yo Descubrimos que juntos cumplíamos sueños dormidos El tuyo y el mío Un amor, un amor verdadero llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo llegó a mi vida Un amor que despliega las alas, un amor que ha tenido en mi almohada Ese amor el que tanto esperaba llegó a mi vida Un amor, un amor verdadero llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo llegó a mi vida Un amor que despliega las alas, un amor que ha tenido en mi almohada Un amor el que tanto esperaba llegó a mi vida Un amor, un amor verdadero llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo llegó a mi vida Un amor que despliega las alas, un amor que ha tenido en mi almohada Ese amor el que tanto esperaba llegó a mi vida Vida, soy tan feliz Que quisiera que lo nuestro sea hoy y sea siempre Pero si no es así Al menos seamos felices por habernos conocido Y por saber que se siente Cuando nos toca vivir un gran amor Te quiero Y por saber que se siente